... Dos de las citas más esperadas relacionadas con esta temática... ...son las proyecciones de cortometrajes de miedo... ...del concurso en ocasiones veo cortos... ...que este año celebra ya su octava edición... ...y el pasaje del terror... ...esto es una actividad novedosa... ...que será el viernes 28 de octubre... ...de 21 a 23.30 porque será en el túnel de la Cuesta del Batel... ...albergará un pasaje del terror... ...y será una experiencia terrorífica y paranormal... ...que contará con varias salas tematizadas... ...pasillos y lugares ocultos... ...efectos de sonido e iluminación... ...acompañados de humo, un decorado muy realista... ...harán pasar al público más atrevido... ...los minutos más terroríficos de su vida... ...el plazo de inscripción se abre esta tarde... ...a partir de las seis... ...y será a través de la web municipal... ...la edad recomendada es a partir de 14 años... ...ese mismo viernes a las 10 de la noche... ...el Centro de Recursos Juveniles Cristina Esparza... ...acogerá la octava edición... ...de los cortometrajes de terror... ...en ocasiones veo cortos... ...concurso de cortometrajes que nació hace ya ocho años... ...como actividad, una actividad más... ...pero que ha ido consolidándose... ...a lo largo del tiempo... ...al concurso se han presentado cortometrajes de España... ...Francia, Ecuador y Chile... ...siendo los siguientes títulos los elegidos... ...para participar en el mismo... ...El Cejas, de Diego Tamayo y Moretti Molina... ...La mano del muerto, de Juan Francisco Fernández... ...La nueva, de Iván Villamel, Sánchez... ...Broken Wings, de Carlos Alvero... ...y Umbral, de Roberto Gutiérrez del Álamo... ...tras 62 minutos repletos de gore... ...zombis y terror psicológico... ...será el público asistente quien decida con su voto... ...el cortometraje ganador de esta octava edición... ...que optará un premio de 500 euros... ...la asistencia gratuita hasta completar el aforo permitido... ...quedando limitada la entrada a mayores de 16 años... ...debido a los contenidos proyectados... ...las puertas del centro se abrirán... ...a partir de las 9 y media de la noche... ...en cuanto al resto de actividades organizadas... ...por el programa de tiempo alternativo... ...con motivo de Halloween... ...como son la cocina de miedo... ...las charlas sobre Halloween en Cartagena Romana... ...o las propuestas de asociaciones... ...como la de los vecinos de Ciudad Jardín... ...Rascasa, la Asociación de Jóvenes de Pozo Estrecho... ...o la Plataforma Juvenil de La Palma... ...entre otros... ...están teniendo muy buena acogida... ...pudiendo a las personas interesadas... ...contactar con el programa a través de su web... ...para más información. ¡Feliz Halloween!